Estas noches contigo Yo no voy a olvidarlas Disfrute de tus celos, ternura y pasión La manera sutil en que a mí te entregabas Con caricias y besos haciendo el amor Y aunque ahora te encuentres con otra persona Sé muy bien que tampoco me vas a olvidar Pues estando a mi lado en aquellas noches Compartiendo mi cama te enseñé a amar Miéntele, hazle creer que lo amas Que no pueda darse cuenta Que tus caricias son falsas Miéntele, que no sospeche el pasado Y lo feliz que tú eras Cuando estabas a mi lado Y aunque ahora te encuentres con otra persona Sé muy bien que tampoco me vas a olvidar Pues estando a mi lado en aquellas noches Compartiendo mi cama te enseñé a amar Miéntele, hazle creer que lo amas Que no pueda darse cuenta Que tus caricias son falsas Miéntele, no sospeche el pasado Y lo feliz que tú eras Cuando estabas a mi lado Miéntele, hazle creer que lo amas Miéntele, hazle creer que lo amas Que no pueda darse cuenta Que tus caricias son falsas Miéntele, no sospeche el pasado Y lo feliz que tú eras Cuando estabas a mi lado Música 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 Música